Vámonos pues a los correllitos originales Ahora con mi compa el padrinito ¡Y jálele compa guapa! ¡Jálese mi pa vida es una viejo! Bueno man Por un rachumite, straight man Siempre me ven con un clicón de gente La terca es una sin conciente Que se quema por tronar Los dilemas de una vida Donde agotan las envidias Me vale verga lo que digan Mi vida es una y nada más De agueres con pescadas Senterme venciendo entre las malatreadas Tirar van al viento Derechos de rama y queso Las morras siempre se alocan con la luz y nada Se acercan al fuego y sin salir quemadas Y yo aquí soy su papá Mi vida es una y nada más Pero algo como para el directo Le ves que andan rondándole a lo 20 Con cara de que tus pacientes no quieran averiguar Es que a alguien le suene ser, me parece para el deber El pueblo listo pa' tener canciones y al fin mayo he de ser Se amerita una enfiestada, sentirme ventito entre malas Niña va a tirar bala abierto y cuerito de rana hay que tomar Las morras siempre se alocan con la alucinada Se acercan al juego y sin salir quemadas Y aquí soy su papá, mi persona nada más Se nomás